Bienvenidos a un nuevo video de turismo en USA. En el día de hoy estaremos recorriendo algunos de los mejores lugares para visitar en la ciudad de Jacksonville, Florida. Ubicada en el extremo noreste del estado de Florida, Jacksonville es la ciudad con mayor superficie de Estados Unidos y la más poblada del estado con casi un millón de habitantes. Atravesada por el río San Juan, en su extensa área podrás ver desde museos, bares, teatros, parques y reservas naturales hasta increíbles playas con vistas al océano Atlántico. ¡Vamos a conocerla! Número 1. Jacksonville Zoo and Gardens. Este lugar ha apoyado la conservación de la vida salvaje desde 1914 y es el único safari a pie en el noreste de Florida. Alberga más de 2.000 animales exóticos y de gran tamaño como gorilas, osos, jirafas, tigres y elefantes. Además cuenta con un jardín botánico con mil especies de plantas. 2. The Caddyshack Ranch Wildlife Sanctuary. Este rancho rescata del cautiverio a tigres y otros grandes felinos como leones, leopardos y pumas. Los voluntarios realizan visitas guiadas y pueden explicar la historia del rancho y de los más de 40 animales que alberga. Se recomienda sacar la entrada con antelación y llegar por la noche para ver cómo alimentan a los animales. 3. The Kammer Museum of Art and Gardens. Se trata del Museo de Arte que conmemora a la artista Nana Kammer. Su amplia colección de obras artísticas y jardines perfectamente cuidados son una maravilla para cualquier visitante. La colección del museo cuenta con más de 5.000 obras que datan del 2000 a.C. hasta la actualidad. Se encuentra rodeado por tres jardines que albergan plantas del estado de Florida así como también piscinas, esculturas y fuentes. 4. Little Talbot Island. Ubicado en el Parque Estatal Little Talbot, el tramo de costa de 5 millas conocido como Little Talbot Island ofrece una gama de experiencias para todos los visitantes. Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar el bosque marítimo y decenas de especies autóctonas como nutrias, gatos monteses y conejos de pantano. Puedes encontrar una de sus playas secretas, andar en bicicleta por los senderos, practicar kayak con guías o hacer una caminata por la costa. 5. Tiemekwon Ecological and Historical Preserve. En esta increíble reserva ecológica a solo unos minutos del centro de la ciudad podrás ser testigo de uno de los últimos humedales costeros vírgenes de la costa atlántica. La reserva lleva el nombre de los indios Timiukue que tenían 35 casicazgos en el norte de Florida y el sur de Georgia en el momento de la colonización española. Con más de 6.000 años de historia humana, el sitio contiene la belleza de las marismas, las dunas costeras y las hamacas de madera dura. 6. Kingsley Plantation. También llamadas de Afanae Kingsley Plantation Home and Buildings es una vieja estancia que recibe el nombre de uno de sus antiguos propietarios de Afanae Kingsley. Se encuentra ubicada en el extremo norte de Fort George Island y forma parte de la Reserva Histórica y Ecológica de Timiukuan. Los terrenos de Kingsley Plantation incluyen los barrios de los esclavos, el granero, el paseo marítimo, la casa de la plantación, la casa de la cocina y el jardín interpretativo. 7. Fort Caroline National Memorial. Un sitio ideal para los amantes de la historia de Jacksonville, Fort Caroline recuerda la breve presencia francesa en la Florida del siglo XVI. Aquí encontrarás historias de exploración, supervivencia, disputas religiosas, batallas territoriales y el primer contacto entre indios americanos y europeos. El nivel superior del fuerte ofrece una vista increíble del río St. Thons. 8. Huguenot Memorial Park. Esta atracción destaca por ser a la vez un parque frente al mar y una playa, la única de Jacksonville donde puedes conducir tu automóvil. Sin dudas es un lugar para visitar en familia y perfecto para actividades como la observación de aves, pescar, ir de camping y practicar kit de surf. 9. Fort Quinch State Park. Este parque estatal ubicado en el extremo norte de Isla Amelia es un atractivo turístico sumamente agradable para visitar en familia. Como parte del sistema de parques desde 1935, Fort Quinch es uno de los fuertes del siglo XIX mejor conservados de Estados Unidos. El parque cuenta con todas las comodidades para que puedas pasar una estancia agradable. Desde sitios para pescar y acampar hasta senderos de más de 10 kilómetros para que puedas andar en bicicleta. 10. Museum of Science and History. El Museo de Historia y Ciencia de Jacksonville es uno de los mejores de la ciudad. Distintas actividades y exhibiciones se llevan a cabo dentro del museo, ideal para ir con niños o en familia. Su mayor atracción es el Brian Gooden Planetarium, uno de los planetarios de lente única más grandes de los Estados Unidos. 11. Catherine Abbey Hanna Park. Este hermoso parque urbano frente al mar en Atlantic Beach ofrece más de 20 millas de ciclismo y senderos para caminatas. Tiene un área dedicada a acampar, un lago para pescar y andar en kayak y millas de playas de arena blanca. Además, existen algunas cabañas y zonas de camping para que puedas pasar unas noches en este increíble parque con vistas al lago. Hay un área especial para niños que incluye juegos y actividades recreativas. 12. T. A. Bankfield. Para aquellos amantes del deporte, no pueden dejar de visitar el estadio de fútbol americano más icónico de Jacksonville, sede del equipo de la NFL Jacksonville Jaguars. Tiene una capacidad para casi 80,000 espectadores. Además, es también el hogar de un anfiteatro, Jailies Place, con capacidad para 5,000 asientos para conciertos y otros eventos. 13. Museum of Contemporary Art. Este museo es el mejor lugar en Jacksonville para encontrar arte realizado desde 1960 hasta la actualidad. Alberga más de mil pinturas, fotografías, grabados, esculturas y arte en otros medios. A pesar de su tamaño, ver lo mejor de las obras te puede llevar menos de 90 minutos. También alberga eventos especiales como conferencias de invitados y actividades interactivas para niños. 14. The Florida Theater. Este lugar histórico es uno de los cuatro palacios de cine de alto estilo de la década de 1920 que aún están en pie. Es uno de los pocos lugares para visitar en Jacksonville y Florida que alberga más de 200 eventos anuales, incluidos ballet, opera y conciertos contemporáneos. 15. North and South Bank River Walk. El Paseo del Río del Centro es una red de senderos de usos múltiples y espacios abiertos desarrollados a lo largo de las orillas norte y sur de la calle Johns River. Recorrer los senderos que bordean al río son unas de las mejores formas de apreciar las mejores vistas de la ciudad de Jacksonville. Este paseo marítimo suele estar lleno de corredores, turistas, personas sentadas en bancos y amantes que caminan de la mano. Se pueden observar los barcos fluviales, las aves playeras y el horizonte del centro reflejado en el agua. 16. Castaway Island Preserve. En el extremo oeste de la ciudad de Jacksonville al margen del entrecostal Waterway, se encuentra la reserva de la isla Castewa o Castaway Island Preserve. El parque es realmente agradable para pasar una jornada en familia y admite mascotas. Un gran lugar para visitar y relajarse junto al agua y tal vez observar algo de vida salvaje. 17. Chwerty Oak. Uno de los monumentos naturales más icónicos de Jacksonville por su rica historia es sin duda el gigantesco árbol Chwerty Oak o Tratado de Roble. Este magnífico ejemplar de la especie Quercus virginiana llama la atención de todos los visitantes por su inmenso tamaño. Se estima que el árbol tiene más de 250 años y ha formado parte del pasado histórico de la ciudad. El árbol se encuentra emplazado en el parque Jassy Ball DuPont Park, barrio de Southbank, y es una visita obligada si recorres esa zona. 18. Sainte Phones Town Center. Si estás buscando tiendas en Jacksonville o sitios donde comprar ropa barata o de marca, la calle Jones es el mejor lugar de la ciudad. Cuenta con más 175 tiendas minoristas y más de 20 restaurantes. La calle John's Town Center es la meca de las compras de Jacksonville. Encontrarás de todo, desde marcas de lujo hasta artículos populares. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Seguiremos recorriendo más lugares turísticos de Estados Unidos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!